Ahora sí, ahí estamos. ¿Me llamaron? Ok, listo. Nos encontramos nuevamente con Dashkita, amiga de la casa y muy querida en el mundo gamer, precisamente por ser una persona tan carismática y que produce tanto contenido casi a diario para las personas que la siguen en Twitch y en todas sus redes. Dashkita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Tecnología, Alcance y Solución. Yo quiero entender un poquito mejor, porque sé que eres una gamer, sé que eres una madre, sé que eres una productora de contenido. Yo quiero saber cómo tú logras dividir tu tiempo como profesional, como madre, como gamer, en estos momentos en que todos estamos procesando todavía todo esto de la educación en línea, la educación remota, los niños en casa y demás. Hola, bueno, primero que todo gracias por la invitación nuevamente, yo encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, realmente cuando empezó el tema de la pandemia fue un reto, porque yo estaba haciendo teletrabajo y realmente yo pienso que no cualquiera tiene la vocación de enseñar. Así que por ahí fue un reto, pero ahorita que hay más aperturas de movilidad, lo que hice, porque antes que todo es muy importante en la salud mental, tanto de uno como papá, como de los niños. Entonces lo que yo hice con ayuda de mi mamá fue habilitarle un espacio en casa de ella, que es como si fuera la escuelita que tiene la computadora, tablero y todo, para que él pueda dar sus clases allí, porque eso sí ayuda mucho el tema de que él cambie como de locación. Porque cuando estábamos aquí en casa, tenía, como pueden ver el mueble atrás, tenía acceso a demasiadas cosas y pues que podía ser distracción. Y lo menos que yo quiero es que él se desenfoque en sus estudios, así que pues le implementamos un área de estudios en casa de mi mamá y ha sido muy bueno y muy práctico. De hecho, el año pasado él era de los primeros en su clase, así que ahí se vieron pues los frutos. Y sí trato de dividir mi tiempo. Hay veces que deseo que el día tenga más horas, pero con mucha organización e inteligencia emocional es que uno logra pues poder hacer bien su trabajo, que es súper importante, ser buen padre y a la vez poder dedicarle un poquito de tiempo a lo que es mi hobby, y el tema de los videojuegos y la tecnología. Tú has dado en el clavo en dos cosas que creo que son lo más importante y lo hemos visto conversando con otros profesionales, incluso profesionales ya sea de psicología, de salud mental y demás, que es el tema de tener una separación clara entre cuál es el momento de la escuela, cuál es el momento del juego, cuál es el momento familiar, y el tema del manejo de las emociones, que incluso estábamos conversando con Jackson del programa Dame un Chance, y que es una de las cosas que se le brinda, sobre todo a estos jóvenes que están en grupos vulnerables y demás, que no reciben ese manejo de la inteligencia emocional. Tú como profesional del mercadeo, de la publicidad y demás, te toca tocar las emociones de esas personas a las cuales tú tienes que llegar. ¿Tú crees que esto te ha ayudado también a poder gestionar las emociones de tu hijo dentro del entorno de tu familia y la forma en que esto se traduce a la hora de las clases online? Bueno, un poco, pero más allá de eso, yo creo que tiene que ver con la empatía hacia ese tipo de temas, porque hay personas que se toman muy a la ligera la parte de la salud mental y eso va, es muy importante, eso va dentro del crecimiento personal de cada persona, pero sé que hay muchas personas que les cuesta tener un poco de empatía sobre esos temas y más allá de ver el tema neuronal cuando tú quieres transmitir algo cuando estás en marketing, es más el tema de entender que estamos en una situación diferente, porque cuando yo era pequeña, yo tenía la oportunidad, ¿sabes? Cuando terminé la escuela, ir al parque y realizar diferentes actividades más allá de solo jugar videojuegos. Y son cosas que durante la pandemia los niños no pudieron hacer y uno sí notaba la ansiedad que podían tener ciertos niños estando encerrados tanto tiempo, así que yo por eso tomé la decisión de separarlo, que sabes, que se levante y que viva la experiencia, porque también hay que tomar en cuenta que en algún momento los niños van a tener que regresar a clases y probablemente no van a estar preparados o no saben, no van a saber qué hacer cuando llegue ese momento porque han estado tan acostumbrados y ahora, por ejemplo, mi hijo está en primer grado, pero su kinder fue todo en computadora y desde la casa. Y cuando le tengo que volver a la escuela, él por lo menos va a tener un sentido de que sabes, me tengo que levantar temprano, me tengo que poner el uniforme, me tengo que ir, me tengo que trasladar. Y yo creo que las personas que pues ojalá puedan tener la oportunidad de hacer algo parecido o por lo menos poder tener un cuarto o un área diferente en su casa y llevarlo a eso, que traten como de preparar a sus niños, porque sí es importante también que ellos se desliguen un poquito, estar tanto tiempo en la computadora o estar tanto tiempo en el mismo lugar para que ellos puedan saber cuál es la diferencia entre estar en casa jugando versus cuando es el momento del estudio. Ahora, dentro del tema de los videojuegos que tú te mueves, has visto que haya, por lo menos para los niños que están en esta edad, algún aspecto de los videojuegos que te haya servido quizás para ayudarle a manejar más eficientemente el tema de las clases online, algún aspecto, porque yo sé que hay muchas cosas de los videojuegos que me han servido en la vida. Por ejemplo, cuando tú ves que las cosas se ponen más difíciles es porque vas en el camino correcto. Pero, ¿qué te ha servido en tu experiencia como gamer que tú has dicho? ¿Sabes qué? Esto me puede ayudar con la educación de mis hijos. Oh my God, hemos llegado a un tema que me apasiona muchísimo. Algo que yo siempre digo a la gente y quizás algunos me creen y quizás otros no, es que dependiendo del tipo de videojuegos que tú dejes que tu hijo consuma y que tú mismo también como adulto que sigas consumiendo, te pueden ayudar en muchas cosas en la vida. Por ejemplo, jugando Tetris, aprendí jugando Tetris y Doctor Mario, yo aprendí de pequeña que todo en la vida tiene solución excepto la muerte. Todo en la vida tiene solución. También hay muchos niños que aprenden a hablar inglés con los videojuegos. Aprendes el tema de toma de decisión, tienes desarrollo motor y temas de la vista, pero yo diría que sí es una buena oportunidad cuando un niño juega, porque puede desarrollar habilidades y quizás tener experiencias en ciertas acciones que pueden no tener los niños que no tienen el alcance de los videojuegos. Obvio, todo con moderación en la vida. Tampoco es que vamos a dejar que los videojuegos sean los maestros ni la persona que se encargue de educar a nuestros hijos. Por supuesto que no. Siempre echándoles ojos, pero no decirles que, oye, no vas a jugar mis ojos porque son malos, porque realmente lo que se adquiere son muchas cosas buenas. Como Alex dijo, él puede dar fe de eso y yo creo que yo también soy una persona que puede dar fe de eso porque de las cosas que aprendí en la vida y una de esas es terminar tus challenges. Si tienes un reto, tú cumplirlo, terminarlo. Si las cosas se ponen difíciles, como dice Alex, es porque vas bien y porque estás haciendo lo correcto, ¿no? La mayor parte de las veces. Claro. No, y es curioso. Yo te puedo decir que incluso ya un poco mayor, cuando ya la mayoría de las personas de pronto le pierden el interés, quizás algunas materias como la historia o la geografía, hay series como Assassin's Creed que te ponen a visitar Constantinopla un día, Roma el otro, Francia el otro y son momentos que ahorita mismo ninguno de nosotros puede con facilidad viajar a Francia, viajar a Constantinopla o lo que fuera y mucho menos viajar en el tiempo y conocer personajes históricos que de hecho inspiran a pensar, oye, ¿por qué fue que fulano hizo eso? ¿O por qué Sultano fue tan importante de esta manera? Y yo siento que hay algunos videojuegos que se prestan precisamente para que sirvan como un punto de partida en esa educación y yo creo que eso es lo que se debe cultivar. También un Charter es otro. Pero también aprendes mucho trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando juegas multijugador y cada persona tiene que tener un rol, tú entiendes cuál es tu función dentro de ese equipo, hasta dónde llegan tus habilidades y son cosas que te ayudan también, ¿no? Porque también te toca aprender un poquito del tema de inteligencia emocional cuando estás jugando en equipo con alguien. Pero tampoco hay que estar gritando a tus amigos si no están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, son puntos que uno debe tomar en cuenta y que quizás uno no lo ve así, pero cuando lo pones en práctica o cuando estás en el trabajo, tú dices, oye, pero mira, es como cuando juego. Ahí está la persona que está adelante, el que se encarga de recibir el golpe mientras los demás trabajan empujando. Sí, sí, definitivamente el tema del trabajo en equipo, sobre todo cuando ese equipo no necesariamente tiene que estar todo en Panamá. Muchas veces me ha tocado tener que ser acribillado en algún juego por alguien que está del otro lado del planeta. Y realmente, pues sí, es colaborativo, es dinámico, es cambiante. Te entrena el oído para poder escuchar y entender a la gente porque la mitad del planeta habla inglés, pero lo hablan de diferente manera y a veces se te complica escuchar a alguien por el acento, lo que fuera, y eso va entrenando el oído y creo que es sumamente importante. Y también, por ejemplo, los... Ay, sorry, te corté. No, no, dale, dale. También como cuando tienes el tema, un ejemplo, Minecraft, que es un juego que tiene su modo creativo y de desarrollar eso, también ayuda mucho el tema de la imaginación. De hecho, hay programas de educación en los Estados Unidos que utilizan Minecraft como herramienta y por eso eso es un juego que yo dejo a mi hijo jugar, sobre todo cuando es el modo creativo, porque lo ha ayudado full al tema del desarrollo de su imaginación. Es muy chévere. También Roblox tiene un creador de plataformas de que puedes crear tus propios juegos, tus propios mundos, y es algo que a él le gusta mucho y que son de las cosas que más les dejo usar porque es como los legos en mi tiempo, esos son sus legos actuales. Así es. Ahora, probablemente él esté un poco pequeño todavía para algunas de esas aplicaciones educativas, por ejemplo, las que enseñan idiomas y demás. ¿Él ha tenido contacto con aplicaciones educativas fuera de lo que ve en la escuela? Sí, yo creo que gracias a YouTube muchos niños han escuchado este tema Lingo Kids. Todos hemos escuchado la cancioncita A, B, C, D. Cuando te sale en el rol antes de ver los videos, esa es una de las que él usa y también hay algunas de Nick Juniors que son como puzzles que él ha usado también. Excelente. Definitivamente YouTube Kids yo creo que es una excelente plataforma para también aprender un poquito más allá de lo que se da en la escuela y quizás ayudarlos a descubrir cuál es su vocación, cuáles son sus fortalezas, o incluso hasta ayudarlos a sobrellevar aquellas habilidades que quizás no sean tan desarrolladas, pues irlas compensando por ese lado. Otra cosa que tú mencionaste súper importante es el tema de la planificación del tiempo. ¿Cómo dirías tú que ha sido el reto y cómo has logrado sobrellevar el tema de la planificación del tiempo entre el estudio, el juego que es necesario, el tiempo en familia que es necesario, el dormir las horas que tenga que dormir que es necesario? ¿Cómo has logrado ese balance? Bueno, la verdad es que él es un niño que generalmente si tú le dices cómo hacer las cosas y lo guías por el camino correcto, él lo sigue, no es muy rebelde en ese aspecto. Y primero me tuve que organizar yo, digamos que yo antes no era tan organizada cuando me he vuelto a raíz de la pandemia, pero para poder yo tener los temas de mi casa en orden tenía que empezar a hacerlo. Yo utilizo mucho mis agendas virtuales y a pesar de ser una persona tecnológica también llevo muchas cosas en papel, post-its y demás para poder recordar. Y el tema también está en que tengo que tener esta organización porque mi esposo me apoya y mi mamá me apoya. Entonces para yo poderles dar respuestas si yo no estoy físicamente, pues yo tengo que estar clarita con todo. Y eso sí, utilizo mi iCalendar y utilizo plataformas como Trello para poder mantenerme fresh porque uno es humano y entre tantas cosas que uno hace en el día se le pueden ir. Así que entre herramientas que les puedo recomendar, Outlook tiene una muy buena que se llama To Do. Si tienen 365 está el Planner y ya gratuitas que igual tienen opciones premium, pueden utilizar Asana como también pueden usar Trello. Son las que puedo recomendar. Muy interesante que muchas de las aplicaciones que tú estás mencionando son aplicaciones que para encontrarlas tienes que buscar, por ejemplo, cómo aumento la productividad de mi equipo de trabajo y entonces vas a encontrar todas estas aplicaciones. Y básicamente lo que has logrado es tener un equipo de trabajo en casa donde el trabajo de tu hijo es el aprender y lograr lo mejor que pueda en la escuela y el tuyo pues mantener todo funcionando como un buen equipo en el juego. Tienes algunos que están en la avanzada, otros están cuidando la retaguardia, cada uno con su función. Definitivamente muy contento de poder contar con tu participación el día de hoy y espero también seguirte invitando lo más seguido posible aquí a Tecnología, Alcance y Solución. Y bueno, gracias por habernos hablado de ese balance que has podido lograr en tu vida en la educación online de tus hijos con tu trabajo. Oye, a la orden para cuando me necesiten por acá. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias.